¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡En vivo, jueves, en la recta final, nos corren como gatas! ¡No! Buenas noches, ¿cómo les va? ¡Qué barbaridad! ¡Paula Sánchez! ¡Buenas noches, no comimos! ¡Cállame ayer! ¡Sí, gracias! Ejecutivos de Canal 52, está bien, si quieren vengo más días y ya... Y ya dejan el programa. Mira, como este programa no venderá... Perdón, perdón. No lo venderán los cerebros electrónicos de ventas, ¿verdad? No lo venderán, pero de que tiene público, tiene público. Entonces, Jan, demuéstrale la fuerza, no dish, la fuerza nocturnina al público para que te sigan en Twitter y te friegues a cualquier figura pública o pública. Exactamente, yo soy Arroba Duberman, síganme mis queridos nocturninos. Síganme hasta el final, yo voy a ser Nocturninos Duberman en duberman.com. No, no es cierto. Nocturninos va a seguir, va a seguir, no sé dónde, pero de qué va a seguir. En alguna otra trinchera ahí estaremos. Va a seguir, ve que sigue, sigue, ¿no? Bueno, oigan, Justin Bieber se la dejó ir a Lady Gaga. ¡No! No, 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 entre famosos o... No, entre mujeres. Ay, ya, ahora sí. Bueno. ¿Cuál entre mujeres? Además, va... ¡Doñi Nini! ¡Tarantan, tarantan, 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 tarantan! ¡Muy buena noche! ¡Señora muerta! Quiero saludar a mi chofer, el señor González. Gracias. Nunca le mando saludos. ¿Quién? ¿González Iñarri tú? No, claro que no. Y otra cosa. Si usted tiene frío, por favor, prepare estas recetas. Desfleme el cuaresmeño, arrocito con leche. Y va a ver cómo se le quita este frío espeluznante. Coca-Cola a cucharadas. Coca-Cola tibia a cucharadas. ¡A cucharadas! Sí, por supuesto. Miren, yo estoy noqueando del frío. Es que hace mucho frío. Horacio, ya, esto es una cochinada. Ya, Horacio, basta. ¡Basta! ¡Somos adultos! Adultos. Pero, madre mía, nunca van a entender. Nunca van a entender. Hace mucho frío en México. Mira, tócamela, mamá. Sí, sí. Tócamela. Paula, tócamela. Rayquete congelado. No, no estás frío. Sí está frío. Esa es tu temperatura normal. ¡Ay, qué payasa eres! Pues de sangre. ¡Gelía! El único que siempre anda caliente a pesar del frío es aquí, Jan. ¡Ay, bueno, un poquito! ¡Seguro! Un poquito. Hoy sí, sí. Hoy sí, sí. Hoy sí, sí. Nada más. Hoy, ayer y siempre. Yo, gracias a Jan, gracias. Gracias a Jan, entendí el significado de una canción complejísima. Que dice, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Aquí lo comprendimos. Yo entendí ya que el negro quería coito. Quería dejarla ir. ¿Qué haces? Mira, es que no todos me quieren. Dice, Yamir dice, eres inmamable. ¿Quieres que no? Está bueno. La virita, mano. Oye. Oye. Que mi negrito no te me ponga así. Reaccionas tú un poco lento. Julio Jaramillo dice, ¿por qué cancelan Nocturninos? Búscate el video en YouTube, ¿no? Digo, para no sonar como disco rayado. Gina Marioni, Nocturninos, dicen mis hijos que para irse a dormir que cante Doña Tura, muñequita linda, y la Doña Inini, bésame mucho. Si no, no duermen. Ayúdenme. Gracias a todos que no se acaben Nocturninos. A ver, Doña Tura. Ay, no. ¿Qué tiene? Ay, usted es por frío. A ver si me sale la voz con este frío. A ver, a ver, a ver. Muñequita linda de cabellos y oro, de dientes de perna, la pierna. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ya, ya, ya. La falta de pan tortilla. Bueno, oigan, pues fíjense, por ejemplo, Rosario Robles gana menos que las demás porque ya no tiene manera de arreglarse. ¿Para qué gasta el maquillaje? Siempre va a quedar así. El otro día, fíjate que me la encontré en el Superama. ¿Y qué le dije? ¿Señorita, cóbreme? La neta. ¿Señorita, me cobra, por favor? ¿Qué hace usted fuera de su caja? Sí, le dije, fíjese que no encontré en los Kleenex. ¿Cuál era el pasillo? ¿Cuál era el pasillo, señorita? ¿Me puede demostrar el Yakult? Ay, ya dejen en paz a Rosario. Ay, así, mira. No, 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 ya dejen en paz a la señorita de Super. Pobrecitas de las del Super. Dejen en paz a Rosario. El Super no tiene la culpa de lo que la señora Robles haga. ¿Este de Sol? ¿Este de Sol? Doctora más puerca de la televisión. ¡Bravo! Doctora, aprovechando que ya nos vamos, más puerca que nunca la queremos. Ah, sí, claro, desatada. Correa, se para y baila. Se debería parar porque está entera la doctora. Punto número uno. Punto número dos, trae un pantaloncito muy entalladito, así pegadito, pero digo que se le ve muy rico. Y azul de cruz azul. La amo. ¡Ándale! Se lo quitaría con un gusto. Ya no sé ni cómo hacerle, ¿eh? Ya, mensaje a su reina. Que se lo quitaría yo con un gusto. ¿Lo azul? No, bueno, sí. El pantaloncito de la doctora. Y ahorita, ¿y sus pantaletitas? No, no, ya, 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 es broma. También suena azul. ¡No! ¡No! A ver, yo te digo. Aquí tiene el escudo del club. Y tu nombre. Y tu nombre. Ya la cooperación a lo que da. Bueno, ya vamos a compensar. Tiene tatuada la doctora en Sálvase la parte aquí en Las Nachas, tatuado en la frase Hazme Tuya. ¿Es verdad, doctora? Como había un amigo mío, Jotito, que le trataron en las nalgas. Puto el que lo lea, puse. A fuerza, no. Sí. Puto el que lo lea. Oigan, pero vamos a... Qué fuerte es. Como uno ya se va, uno está ligerito. A ver, ¿cuál es su conclusión de su profundísima encuesta? Mi conclusión es que los mexicanos sí saben quitarse el frío. Esa es mi conclusión. A ver, volvemos a Yani Sutra, ¿no? A Yani Sutra. ¿Cuál sería una postura de Rajivín en el Yani Sutra? Míralo, míralo. No, no. Es definitivamente... Con toda la cara de seriedad. Así. ¿Qué? Así. Agachadita. Así. Nada más, mira. Con un dedito. Con el otro que va a hacer. Sí, 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 sí. O sea, ya. Espérese, ya. O sea, levanta espalda. Ya, ya, ya. Espérese, ya. No, ya. Ya, ya, ya. Haz un ladito. Ya, 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 ya. Ya, porque este... Horacio, 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 contrólate. Tus celos estúpidos un día nos van a separar, por favor. Por favor, yo soy libre. ¡Basta! ¡Somos adultos! Esto es interesante respecto a la declaración patrimonial. Lo comenta un amigo de Nocturinos, Angelito. Ángel Angelito, como le decimos. Angelito. Dice, siguen, pongan atención. Eso de la declaración patrimonial de los funcionarios es puro trinchechoro. Si no, que diga Osorio Chong cuánto ha ganado de regalías por el Gangnam Style. Oye, tú no quisieras estar hoy aquí sentadito, ¿verdad? ¿O qué? Sí, sí, sí quiero. Sí, sí quiero. Pues es que sí, en respecto a esa canción, pues todavía no tiene el corte final, ¿no? Mira, ahí está. Oye, es el video más visto de la historia en YouTube. ¿Ese sí? No es poca cosa, no, el de Gangnam Style. Ah, empezaba que ese. Dice Shaula Sevilla, qué pena que se vayan, yo contraté Comcast, solo por ustedes, porque los demás, pues lo demás que haya, que no le gusta la demás programación, que nada más le gusta Nocturnino, saludos desde Seattle, Washington, Shaula que contrató Comcast para vernos, pues descontrátalo, es decir, descontrátalo. Oye, aquí también me ha llegado harto Twitter, Duncan Rodríguez, dice, si cancelan Nocturninos, cancelo mi dish, se dice, saludos a Nacho Villalobos desde la frontera de México, Ángel Meraz, así, Nacho. Me llamo Horacio, oye Nacho, dice Ángel Meraz, como el de Televisa, fíjate. ¿Yo soy Nacho? Tú eres Nacho Villalobos. José Luis Cárdenas, negrito, porfa, si no voy a poder dormir, ah, no, si me mochó a saber a Liverpool, no sé. Ok, Carlos Miramontes, dice, ay, Nocturninos, el Dubermán ni nos pela, ya ves, güey, estoy leyendo tu tuit, para que no digas barbaridades, Verónica Palomino, buena noche, veo Nocturninos por podcast, son geniales, saludos a Lachito, pues no, ya ni por podcast, ni por nada, mija. Fernanda García, porque no quiten el programa, sigo en negación, cálmate, cálmate, ya, tranquila. Ah, me encantó. Fernanda Memo, una rifa o tazas de regalo como despedida, ¿no? Pincheme, Carlos, a lo único que quieres ser son los objetos. No, pero sí podríamos, ¿no? Esto podríamos regalarlas con todo cariño. Dice, digo, debemos tener un recuerdo. No, sí, tienen razón. Tienen razón. Dice, negrito, haz algo para que no se acaben Nocturninos, voy a comprar Canal 50. Ándale, cómpralo. Cálmate. Oigan, ok. Dice Alfredo, a ver, ¿por qué tanto pinche comercial si ustedes no venden? Exacto. Tienen razón. Pues ya por lo menos la cortesía de no tanta mención de los superpéres y locas por el fútbol y etcétera. ¿Cuándo? Pues ya nos vamos a ir. Si no vendemos, nos deberían de dejar la hora completita, ¿no? De corridos. Dice Rogelio Emanuel Reyes, si Lance Armstrong pudo darle en la entrevista a un Yemayma, podría llevarlo al estudio, Jan, ya que seguramente, pues, su tía, a un Yemayma, se lo puede conseguir. Sí, exacto, le pedí la entrevista. Miren. Me la va a mandar. Fíjense, ¿qué pasaría? A ver, doña Ninita. Venga, doña Tura. Doña Tura, ustedes, ¿verdad? Qué cosa tan huevona es, ¿eh? Es que, fíjense, que con el frío como que me aguito. Sí, fíjense nada más. A ver, ¿usted se ha puesto a pensar cómo sería mi Yandu Berger si fuera vestida? Este, a ver, ¿cómo? A ver, pónganlo. A ver, pónganlo, pónganlo en mi Yandu Berger si fuera vestida. Qué guapa. Vestida y llorona. Podría ser medio parienta de Nicki Minaj. Oye.